Hemos visto cómo se entrenan a fondo 60 ejemplares de caballos de pura raza convertidos en verdaderas estrellas de Hollywood. En un pequeño pueblo galo, una poción mágica ha hecho que estos puras razas se consideren verdaderas estrellas de cine. Español, hispanoárabe o frisón, hasta 60 caballos viajaron hasta Alicante de la mano de Ricardo Cruz a participar en la película Asterix en los Juegos Olímpicos. Esta es una de las vigas de la película de Asterix. Aquí va el actor subido, pero en verdad el actor va como haciendo llevarla. No la lleva el actor, la lleva el especialista que va dentro. Es uno de los últimos trabajos de estos actores tan especiales, siempre acompañados por un equipo de hasta 35 personas. Este es el caballo y el equipo de Alejandro Magno, el bucéfalo. Y también este Oliver Stone hizo un casting, se vieron más de 400 caballos. Que el caballo aprenda a ser actor es algo difícil. El equipo técnico les entrena en libertad para así conseguir poco a poco una doma perfecta. Con vistas a un rodaje, para aprender su papel, practican entre tres y cuatro meses. El protagonismo lo tienen los animales. Estos ejemplares reciben un gran cuidado diario. El caballo sin su jinete no es nada. Los especialistas son unos expertos caballistas. Pero su campo es mucho más amplio. Su facilidad con los coches y las motos o su práctica a la hora de saltar al vacío nos demuestran su valor y su buena condición física. Hay que estar preparado para todo. Porque no solo hay que dedicarse a los caballos. Este mundo es muy amplio y hay que intentar abarcar lo más posible. Cuando termina el entrenamiento de estos especialistas con los caballos, su trabajo continúa en los talleres donde se ultiman todos los detalles del vestuario de los equinos. Ricardo cuenta en su finca con unos expertos guarnicioneros. También tiene sus propios talleres para poder, digamos, fabricar o crear todos los diseños que los directores de arte requieren en cada tipo de película. El caché de estos animales es algo que hasta muchos mortales envidian, aunque la fama no se les suba la cabeza. Cuando cae el sol, su larga jornada de trabajo de entre 10 y 12 horas les hace merecedores de un buen descanso. Acaba de ser elegido por un grupo de críticos como el mejor tenor de todos los tiempos. Gracias por ver el video.